Buenos días parceros, esperemos a ver que nos haga un buen día, está lloviendo, vamos a esperar que lleguen unos parceritos, los invito a que conozcan mi casa, esta es mi habitación, es la casa donde yo vivo, mi cuarto, acompañado siempre por el mejor, el Toby, vamos a esperar al piñito y al chicken, dijeron que iban a caer, vamos a esperar un ratico porque está lloviendo, muchachos, los monitos se van a dejar ver por primera vez, vamos, vamos, que bonito, ven, vamos, me siento mi madrecita, nos parecemos, el hijo de mi alma, buenos días, también estamos acompañados por la chicken family, liderando por el chicken, la jensita, y 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